El presidente de Aguascalientes 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 Así es Y va a estar el grupo musical Tropical Sarao Va a estar también el día de hoy En el Salón de Bahía del Tiempo Y déjenles algo en el comentario Acuérdense que las mujeres entran gratis De 9 a 9.30 a mis amigos A las mujeres no se les cobra Y me da mucho gusto que no les cobran a las mujeres Es un lleno total Donde nos presentamos Su servidor Tegro Oñez del Periódico La Voz Apoyando a los grupos musicales Me da mucho gusto Yo soy Tegro Oñez del Periódico La Voz Saludos a todos Se le digo a la gente Pórtense bien Y ahí nos vemos Salón de Bahía del Tiempo Número 1 Hoy sábado 1 de abril del año 2023 Saludos a todos Se le digo a la gente Pórse bien Ya que andamos Gracias Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!